Hoy estamos ante el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo y hemos montado tiendas de campaña, saco de dormir, colchones, para evidenciar lo que tienen que vivir las personas sin recursos y sin hogar de la localidad. Hay que señalar que hace un mes se inauguró el albergue municipal, que el mismo día 9 de febrero, cuando se inauguró el albergue, ya estaban cubiertas las 28 plazas del mismo, incluso existiendo lista de espera desde ese primer momento. Y luego también destacar cómo en plena ola de frío esas instalaciones están saturadas. Al respecto, recordar que la nevada más copiosa de los últimos 33 años en Baracaldo, pues esa semana de esa nevada, con esa ola de frío, había varias personas sin hogar que seguían a la intemperie, como lo atestiguan fotos recogidas por varios vecinos del municipio que quisieron denunciar esa situación. Al respecto, pues decir que esas circunstancias no son fruto de la casualidad, ya que los criterios de acceso de las personas sin hogar para este albergue creemos que son muy restrictivos. Nos felicitamos de alguna manera de que, gracias a la movilización popular, exista un albergue que desde muchos años se venía reclamando, instando al ayuntamiento de Baracaldo, tal y como le obligaba la ley del gobierno vasco, en función de su tamaño, a tener un albergue para personas sin hogar. Y sin embargo, pues a pesar de ese recurso no es suficientemente utilizado, ya que tiene criterios, como por ejemplo, cualquier persona que vaya al albergue solo puede estar 7 días como máximo durmiendo en el albergue. Después se tiene que ir y no puede volver a entrar hasta 3 meses después. Pues solo durante un mes de invierno, pues se ha ampliado ese plazo de 7 días, ¿no?